Hola, hola gente, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente? Muchas gracias por venir, gracias por la invitación. Mi nombre es Kemarly y espero que les guste mi show, así que dale arriba. Ya, ey, tú mamá, mira como la pista suena letal, quemándome un finito aquí con mi man, haciendo un poco hip hop, pregue style, así nomás, ey, tú mamá, mira como la pista suena letal, quemándome un finito aquí con mi man, haciendo un poco hip hop, pregue style, ey, fumando un poco del bueno, con la música hip hop, pregue y pleno, fumando un poco cush cush, un poco de lemon, en la nube de Goku, es que me elevo y así lo hacemos, bestial, que suene animal, como esa mar y mar y que acabo de fumar, quiero que mi mente en la música empiece a tocar, y toda la gente conmigo se empiece a elevar, y disfrútalo como tú quieras, meneando la cabeza, meneando la cadera, no dejes a por ese fuego que quema, en la hierba de la planta que está buena, no hay problema, y disfrútalo como tú quieras, meneando la cabeza, meneando la cabeza, meneando la cadera, no dejes a por ese fuego que quema, en la hierba de la planta que está buena, no hay problema, oh mamá, mira como la pista suena letal, quemándome un finito aquí con mi man, haciendo un poco hip hop, pregue, hip hip, pregue style, oh mamá, mira como la pista suena letal, quemándome un finito aquí con mi man, haciendo un poco hip hop, pregue style, y en la nave de Goku ya me le ve, gozando de la pista mira yo ya me enredé, así menea luz, disfrútalo como tú quieras, que los demás lo pongo yo, y en la nave de Goku ya me le ve, gozando de la pista mira yo ya me enredé, así menea luz, disfrútalo como tú quieras, que los demás lo pongo yo, y está sonando bestial, la pista suena brutal, combinado con lo mío yo me pongo a enrolar, y no pongo stop, aquí no vamos a parar, así que ya levántate y me ojo ponte a gozar, y esto suena a bestial, la pista suena brutal, combinado con lo mío yo me pongo a enrolar, y no pongo stop, aquí no vamos a parar, así que levántate y me ojo ponte a gozar, wow. Oh mamá, mira como la pista suena letal, quemándome un finito aquí con mi man, haciendo un poco hip hop, pregue style, así nada más. Hey tú mamá, mira como la pista suena letal, quemándome un finito aquí con mi man, haciendo un poco hip hop, pregue style, Deep, 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 break style. Che quiere el papa, che quiere el papa, che quiere el papa, vacílalo, repréndelo, disfrútalo, como tú quieras, vacílalo, repréndelo, disfrútalo, como tú quieras, dale. Che quiere el papa, che quiere el papa, che quiere el papa, che quiere el papa. Muchas gracias gente, se siente bien estar aquí. Vamos, con el Ando Filmo, próximo tema. Dale, dale. Hey, hey. Porque yo ando fino, y no compino, con lo que traes tú, olor a vino. Si ando más más fioso que el tío Arpachino, y no me ensampló con ningún otro coche. Porque yo ando fino, y no compino, con lo que traes tú, olor a vino. Si ando más más fioso que el tío Arpachino, y no me ensampló con ningún otro. Porque yo ando fino con los ojos bien rojizo, el borrillo lleno de la y ando por el piso. De la mata buena, fumo su problema Los ojos tumbados, la garganta sigue quemando Y no combino con ustedes porque Ya no les da alucinado por la calle fumando Cualquier hueá, cuando miran para atrás Poquitazo que les sale salgo Yo entre medio el humo rompiendo el instrumental Y el tumba, con mi neurona siempre retumba Que por lo mío voy a la tumba Rumba, mientras te vivo te voy a dar Porque a mí nadie me va a parar Y el tumba, con mi neurona siempre retumba Zumba, que por lo mío voy a la tumba Rumba, mientras te vivo te voy a dar Porque a mí nadie me va a parar Porque yo ando fino Y no combino Con lo que traes tú, olor a vino Si ando más mafioso que el tío alpachino Y no me ensapro con ninguno Toco chico de mí, yo ando fino Y no combino Con lo que traes tú, olor a vino Si ando más mafioso que el tío alpachino Y no me ensapro con ninguno Solo con los reales que me fumo Los letales, combino con el humo Y con eso no hay quien me pare Directo de la mata Mi música destaca No me queda ganar porque ni siquiera me empata Y como un animal Yo me pongo bestial Puro tricómatricolos los vendo y a fumar Si solo con la manada es que me voy a elevar Si soy de real, for de reales que voy a cantar Y como un animal Yo me pongo bestial Puro tricómatricolos los vendo y a fumar Si solo con la manada es que me voy a elevar Si soy de real, for de reales que voy a cantar Porque yo ando fino Y no combino Con lo que traes tú, olor a vino Si ando más mafioso que el tío alpachino Y no me ensapro con ninguno Porque yo ando fino Y no combino Con lo que traes tú, olor a vino Si ando más mafioso que el tío alpachino Y no me ensapro con ninguno Porque yo ando fino Y no combino Con lo que traes tú, olor a vino Si ando más mafioso que el tío alpachino Y no me ensapro con ninguno Tocotino Muchas gracias Quiero que le den un gran aplauso A Todos Pasando TV Ya que hizo posible este evento Y nada, este es el comienzo Así que estamos recién Dale, y gózalo, y gózalo Este es que es Marley Y en la casa estamos todos Ya, todos pasándote de Dale hasta abajo, nena Se siente esa candela De este fuego da poquito Que tu cuerpo quema Quédate bien morena Y como imán se pega Mi cuerpo con el tuyo Y hasta abajo llega Y hasta abajo, bajo Que aquí no me relajo Si estás retumbando el bajo Y en esto siempre le encajo No me hace falta trabajo Me hacen falta los fajos Si es mientras te robo un beso Te conquisto con este ritmo Bien puro, puro La tengo contra el muro Si se arrebatan bien bata Le sacamos el seguro Esta noche me la llevo Pero pa' lo oscuro Y le robo más que un beso De eso bien disimulo Y bien puro, puro La tengo contra el muro Si se arrebatan bien bata Le sacamos el seguro Esta noche me la llevo Pero pa' lo oscuro Y le robo más que un beso De eso Y la me traca, traca Usted de aquí no se escapa Chica, no queda la mata Volamos siempre sin capa Sin esto ya se desata La rima y se destaca No cree que me gana Porque ni siquiera me empate Y me pegué Si ya lo tengo contra la pared Le traigo todo este ritmo Pa' que tú quites el estrés Pa' que lo baile y goce Con lo que está de vos No me venga con roce Y ahí Todo pasando vas a Y ya que está pasando Vamos a enrolar Y prendelo Y dale pre Y dale prendelo Que llegó el esbo Traigo la nota que flota La mota de mi flow Vamos a prender un bronc Vamos a llegar al bronc Si bien crazy Vamos a meternos a los dos No se me pongan pa' viste en la vista Y llegó el crimen Si varios de las viste en el musío Asilando, maquinando las mentes Pa' decidir si nos dejamos caminar En los senderos del street Bien puro La tengo contra el muro Si se arrebata, bien bata Le sacamos el seguro Esta noche me la llevo Pero pa' lo oscuro Y le robo más que un beso De eso Y bien puro, puro La tengo contra el muro Si se arrebata, bien bata Le sacamos el seguro Esta noche me la llevo Pero pa' lo oscuro Y le robo más que un beso De eso sin disimulo Y hasta abajo Y hasta abajo Dale hasta abajo Dale hasta abajo Ya, dale hasta abajo Dale hasta abajo Ya, que en esto no me relajo Que en esto siempre le encajo Dale hasta abajo Dale hasta abajo Ya, dale hasta abajo Dale hasta abajo Ya, dale hasta abajo Dale hasta abajo Ya, que en esto siempre le encajo No me cuesta ni trabajo Ya Muchas gracias gente Muchas gracias Todo pasando Con este temita Vamos a terminar Con este temita me despido Espero que la hayan gozado Lo hayan pasado bien Y nada, disfrútenlo Vamos, vamos No hayan gozado No hayan gozado No hayan gozado Yo tengo chavos en mil Los tengo deslizando A esto lo vado mejor A fruits y el patin Si les pinto la cara A la metra Dispara de Blanco lo dejo No hayan gozado Si yo tengo agilidad Un precisa no te avisa Cuando se mete en el boom Va Salsa pura calidad A mi no recibe dimensi Yo tengo habilidad Si en esto la rompo Y como un trombo a toda la gente la pongo a gozar Los hijos no lloren si soy como el chavo Dueño de todo esto y toda la vecina Hijo, no llores De lo que traigo chas y palomayos A los bandidosos yo le tiro flores De lo que pasan conmigo yo le traigo pavo Dale arriba Hijo, no llores De lo que traigo chas y palomayos A los bandidosos yo le tiro flores Si no se están conmigo yo le traigo pavo Si lo que traigo sabor y rumba Así que ya retumba, dale pole style Exquisito lo bajo en la mata echándole huma Ya evidente, a mi nadie me para Levantame la mano y ponle play Si yo siempre le encajo y le meto en el ángulo Todo el día, el hogar es baby Dale mano arriba, dale book y sarta Que lo que yo tengo es sabor y salsa Que lo bueno aquí ya jamás descansa Le cantamos que no crezca la panza Que la vida es un carnaval Como dijo Celia, ya que en paz descansa No me dejan aquí a llorar Que las penas se van cuando quemas rica Hasta hijo no llores Que lo que traigo se hace pa' los mayores Pa' los envidiosos yo le tiro flores Y los que están conmigo yo les traigo sabor Hijo no llores Que lo que traigo se hace pa' los mayores Que lo que traigo se hace pa' los mayores Que lo que traigo se hace pa' los mayores Y los que están conmigo yo les traigo sabor Que Marley, de la maca, de la maca Todo pasando TV Ya, muchas gracias Oye fuerte el aplauso a Que Marley ¿Cómo la están pasando? ¿Todo bien? Ya vamos quedando los últimos artistas Así que recibimos con un fuerte aplauso a Matías Leonel Buenas, buenas, muchas gracias a todos los que están aquí Apoyando la causa y el evento Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento Y muchas gracias a todos pasándote online por la oportunidad Zumba Zumba Tira el GPS en la night Te besé pero baby bye Yo te pienso cada vez mucho más Quisiera tu cuerpo probar Cuando esté pendiente sigue la corriente Pero tú te vas Pero donde vai? El otro día me viste que haría una pica probar Pregunta-respuesta pero que vamos a llegar Yo no sé si a ti pero a mi me gustaría que tú viera caos Mami yo me enredo entre tu cuerpo y decibeles Que morroses si no vienes y me tratas como quieres Y yo me elevo, dímela ahora pa' que nos veamos luego Si te pones para mí ese booty yo lo elevo Yo no pido más relevo, ese cuerpo esta noche y no me elevo Nevo, madre como es, como es Que yo quiero dártela, contigo siempre cambio el Ma, dime lo que quieras hacerme, quiero chingarte en hoteles Si tu me llamas no pienses en nadie más que yo Dime si que amamos wizard, ando arriba de mi Si un fuckboy no te enamores de mi Tira el GPS a la night, te besé pero baby back Yo te pienso cada vez mucho más, oh Quisiera tu cuerpo probar Cuando te pendientes sigue la corriente pero tu te vas, oh Pregunta, respuesta, pero que vamos a llegar Yo no sé si a ti pero a mí me gustaría que estuviera acá Oh, oh, oh Baby I wanna see you Solo pa' verte de nuevo Y yo recuerdo la noche en el club Bailando hasta abajo y la copa pa' arriba Mientras ya no había más luz Te he visto en mi casa pasar un buen rato Allá se formó revolú Quiero estar contigo, lo he de escondido Que no importe la multitud Dale mami, sé que tú sabes Vienen que llamó, no quiero Solo estoy pa'l juego Dale mami, sé que tú también Pa' hacer lo rico yo traje un G Y tú tienes fuego Rompemos el suelo Ey mami Como ya lo quemo a la idad Como ya lo mueve la idad Te vas a buscar Como ya lo quemo a la idad Baby no tienes que esperar De este culo soy fan Sabes que soy un Rostar Cuando le meto a la cama Lleva la siesta Yo estoy pa' ti Por si se da Baby te lo esperas la oportunidad Nos vamos jugados Toro me tuve y me tienes juzgueados Pero pa'l amor yo no estoy concentrado Somando a la uvi Que tengo el GPS activado Te besé pero baby bye Yo quise darte otra vez más Oh, oh Quisiera tu cuerpo probar Cuando estés pendiente sigue la corriente Pero tú te vas Oh, oh Ey Este fue el primer temita Espero le haya gustado Nikos Todo bien, todo correcto Dale, dale Ey, ey Uno de mis temas favoritos Te vas con mi hermanito Nikos Charot pa' él Pa' el paraíso Ey, ey, ey Ey Palma, palma Ey, ey, ey Tú me vas a amar Dime si Que yo me tenés de cerca Y llamo cuando está ahí arriba a mí Oh, yeh, 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 dejemos los problemas Y pienso en los momentos de mi cama Ey, como camper no te veo Ey, oh, oh Solo siento tu deseo Ey, oh, oh Vivo la noche en jangueo Ey, oh, oh Baby donde tú estás que te quiero robar Salimos los dos Salimos los dos en puestos del party Eran las seis, ya salía el sunny Fuimos a la playa a pasar la funny Con los ojos rojos, todo por la mar Tú me vas a amar Dime si Quiero tenerte cerca Ey, amo cuando está ahí arriba a mí Oh, yeh, yeh, dejemos los problemas Si tú quieres lo hagamos maldad Solo odio cuando te vas Pero que rico I just wanna, baby No vamos a los seis, seis, seis Algo fa, come on Ey, oh, trust me, I lo fa, cuyo Drop a the number Páximo a tapa You only want me, man Feelin' you, feelin' one Me need no money Oh, no No le temas a nadie Ey, ey, yo Somos antipoli Antipoli Nos comemos, tiramos Lo hacemos de lado al lado Le pedimos a Diosito Que un día estar pegado Ranqueado A tu cuerpo noqueado Como quieras, pégate Cinturón, apriétate No vamos a la gusta Para darle el corte I no really fuck with you Como es un demonio de club Tú me vas a amar Dime si Quiero tenerte cerca Ey, amo cuando está ahí arriba a mí Oh, yeh, yeh Dejemos los problemas Si tú quieres lo Hagamos malta Yo lo odio Cuando te vas Pero qué rico Cuando te vas Ey, ey Máte a lo menos Ey, ey Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todas las personas Que están acá A los que invité A todas las que te quiten Que me voy a ver a todos los artistas Y Pero apoyar la causa Y apoyar los artistas urbanos Muchas gracias Perdóname, ay, ey Quitarte las ganas Y como tú lo hacías No hay otra más Ey, no Dicen que no es normal Sigo pensando en tu cuerpo Yo te busco en todos lados No te encuentro Solo me quedo con tu recuerdo Dicen que no es normal Sigo pensando en tu cuerpo Yo te busco en todos lados No te encuentro Solo me quedo con tu recuerdo Ayer yo chequeando galería No pensé en lo que me encontraría Extrañarte con la foto tuya y mía Pensando en los momentos Que nunca terminarían Y fue mi error Pensar que esto no acabó Baby, te extraño Te quiero tener cerca Aunque yo sé que no va a pasar Acércate bandida Hagámoslo a escondida Sé que yo soy el hombre Y tú no me respondes Y ya quiero verte Tenerte cerca Volve conmigo No seas cerca Los dos chocamos La misma piedra Los dos queremos Ya date cuenta Dicen que no es normal Sigo pensando en tu cuerpo Yo te busco en todos lados No te encuentro Solo me quedo con tu recuerdo Dicen que no es normal Sigo pensando en tu cuerpo Yo te busco en todos lados No te encuentro Solo me quedo con tu recuerdo Baby, sígueme bailando Tu cuerpo abrazando Que te quiero tenerte Cerquita de mí Si me besas me elevo Si me llevas al cielo Te lo juro no te vas a arrepentir Ey, amigo Maté al león Ey, tú sabes que Tú sabes quienes somos Baby Muchas gracias Muchas gracias Para finalizar un mambo Más romántico Últimamente grabo con Pica Record Y espero les guste Primera vez que voy a cantarlo en vivo Y mostrarlo Así que Disfrútenlo Dale hermano De todo lo que buscaba Contigo lo encontré Ya no quiero nada con nadie Solo con usted Bebé Bebé, yo sé que desconfías Pero también Yo cambié por ti Te seré fiel Es que contigo me siento bien No puedo disimular Es que contigo baby Yo sí me siento especial Me cambiaste el mood Te quiero pa' mi mami Momento llegará Y nos vamos a despegar Es que contigo me siento bien No puedo disimular Es que contigo baby Yo sí me siento especial Me cambiaste el mood Te quiero pa' mi mami Mi momento llegará Y nos vamos a despegar Es que contigo me siento bien Tranquila beba Me puse pa' ti Al tiempo Que lo sé que antes de estar contigo Mami No me portaba muy bien Pero ahora cambié Cambié mi mente Cambié al taller Por lo momento bonito contigo Nena que yo quise darte Y yo Quiero contigo Y no Quiero un final Pa' la historia Que vivimos Nena Quiero disfrutar contigo Los dos tiraditos Allá en la arena Pronto llega mi momento Espero que espere Toda la espera Porque te quiero pa' mi Y ahí con la otra Me puse pa' ti En breve nos vamos De viaje pa' Europa Y pasar por París Tengo los sueños guardados Juntos los tres en playa No me acabo Frente de todo el fili Tomando mojitos Sentado en la playa entero Enamorado Nunca sentí todo Vento Me siento de pana Me siento pulento Ya tengo a mi dama Que siempre me apaña Nunca me deja Solo vento Le vento Ey Ey Es que contigo Me siento bien No puedo disimular Es que contigo Baby Yo Si me siento especial Me cambiaste el mood Te quiero pa' mi Mami Momento llegará Y nos vamos a despegar Es que contigo Me siento bien No puedo disimular Es que contigo Baby Yo Si me siento especial Me cambiaste el mood Te quiero pa' mi Mami Momento llegará Y nos vamos a despegar Beba Traje el whisky Pa' tomar Junto a ti Ey Ey Y era La gata que quería Ni estar junto a mí Porque me puse a hacer dinero Y estar contigo También lo que quiero La vega más dura Aquí está en la calle Soy yo El que le di primero Pronto ya llega el león Quiero a mi nena Y un maquinón Y me lo siento por la carretera Mirar pa' el cielo Y la gracia a Dios Andamos activo Ella es la musa De todo lo que escribo Pa' que poner los pies en la tierra Y hacer que yo no pierda los estribos Ella misma lo sabe Me cura los males Con mi lleva Junto Vamos pa' delante Encuentro la hora Ternos pa' la playa Y mirar todas las horas Con la música Me siento re bien Y más contento Si estás mi señora Juntos de pan Los fin de semana Quiero despertar contigo Todas las mañanas Y de todo lo que buscaba Contigo lo encontré Ya no quiero nada con nadie Solo con otros Baby yo se que te confías Pero también Yo cambié por ti Te seré fiel Es que contigo me siento bien No puedo disimular Es que contigo baby Yo si me siento especial Me cambiaste el mood Te quiero pa' mi Mami momento llegará Y nos vamos a despegar Ey Un problema todo al final Pero no importa Igual le damos Muchas gracias Esas son todas mis canciones Que iba a presentar Pero quiero invitar a A un artista A Matibú Para mostrarle un tema Que tenemos juntos Y para darle el paso a él Para que siga cantando de ahí Ey ey Ahora si Ahora si Ahora si Ahora el grito Ahora si Ya oye Como les dije Yo soy Matibú Venimos a representar la quinta Y estamos haciendo varios palos Con Pika Record Así que gracias por la oportunidad De todo pasando TV Así que vamos a darle color aquí Así que Zumba DJ no más Nosotros somos Pika Record Más na te digo Talibán Oye ¿Qué pasó? Andamos con dos baby Y hoy corre el desacato Aquí estamos los pros Siga caminando novato Estamos haciendo palos Pa' la disco hace rato Aquí puro leones Hace rato ya no gasto Pa' que tú lo sepas Haciendo los palos de la prepa Mejor que tú no te comprometas Llegaron los rompes de discoteca Tete la ieca Hoy se desacata Con botella y una par de gatas La baby Hoy se arrebata Como oligamata Ratatatata Hoy se desacata Con botella y una par de gatas La baby Hoy se arrebata Como oligamata Ratatatata Me dicen el matatán Más duro que un titán La calma quieren quitar Van a tener que esperar Dinero vamos a contar A la disco a gastar Hoy vamos a bellaquear A tener que hacer fila Porque estoy en mi momento Y como saben estoy en mi pic Me merezco un monumento Si le duele pues lo siento Pero tienes que mamarme este bitch Iba primero Ustedes mismos se mintieron Con un poco de dinero Se pueden comprar la view Y tú Pregúntate por un duro Y que sea de Catemo Y empezaron a gritar Uh Les duele que vamos subiendo Es que hay talento Y nos estamos imponiendo No hay otro que así Le esté metiendo Y otro chantejo Que así esté partiendo Los números son órganos Que guatico Que vaya como espuma Y ustedes trancados En el ático Me ponen un perreo Y me pongo maniático Maniático No me llamen si no es pa' dinero Que está llegando la plata Y estoy viendo muchos ceros En la cuenta Muchos no creyeron Con el chamaquito del quiero Que está subiendo las apuestas Oye Te lo dicen Mati Jugo estos picas record Pa' que sepan Oye Vamos a poner a Catemo En el mapa en breve En el mapa de perreo Tenis que hablar conmigo primero DJ Zumba Que estoy terrible motivado Así que dale mamá Dale mamá Oye Oye yo quería hacer una invitación A mi hermanita cierto Por favor que se presente el compañero aquí Que de la presencia Ya Vamos a darle corte Vamos a darle corte Vamos a darle corte hermanito Bacano bacano Aquí Catemo Junto a los Vilos Cuarta Quinta Estamos ready Zumba Picar Studios Si se llegaron los aparatos Mientras ella lo reclama Dama Yo no quiero drama Si el drama a mi me busca Lo prendemos en cama Lo que quiero es fama Dinero y mucama Si se llegaron los aparatos Mientras ella lo reclama Tenga bajita pa'ca Que le recoges el desayuno Oye Mira la mesa O la formulo Nos sabéis que la calle la tenimos prendida a fuego Si no sabéis jugar no te metas a parar el juego A esa baby la he cao como si fuera un leo Con la tropa para el party Pa' prenderla le caemos Soy transparente y la mojo Me dicen el agua Subo así le compito al mar en piscina o en playa Es que a mi me rompe ese guaya Si me activo es el que ninguna barra falla Dama Yo no quiero drama Si el drama a mi me busca Lo prendemos en llamas Lo que quiero es fama Dinero y mucama Me dice llegaron los aparatos Mientras ella lo reclama Dama Yo no quiero drama Si el drama a mi me busca Lo prendemos en llamas Lo que quiero es fama Dinero y mucama Me dice llegaron los aparatos Mientras ella lo reclama Esto es más sencillo Deja de mojar hasta los filos Pa' la que la y pa' la calle Pa' que escuche el contenido Dale corte Dale mami móvil Ejamelo de atrás Que lo voy a que nadie tengo la espada Pa' dar Metimos la mano y siempre lleno. Le pongo el espeño poniéndole bueno, estamos luchando. Pero por un sueño del party lo aprendo parezco el dueño. Y a todos mis hijos de gratis le enseño a la mía. Virgando, ando controlando, catemos al oído. Lo estamos sacando, mis temas cantando. Siempre mejorando y estamos sonando. Dama, yo no quiero drama. Si el drama a mí me busca, lo prendemos en llamas. Lo que quiero es fama, dinero y mucama. Me dice llegaron los aparatos mientras ella lo reclama. Dama, yo no quiero drama. Si el drama a mí me busca, lo prendemos en llamas. Lo que quiero es fama, dinero y mucama. Me dice llegaron los aparatos mientras ella lo reclama. Lo cortito el mío, así que voy a ponerle la previa. El siguiente tema que yo voy a cantar es dedicado a mi familia. Va con mucho sentimiento. Así que quiero que le presten atención y los que se sienten identificados. Al final del tema les pido un fuerte aplauso. Así que Zumba DJ. Lo más duro. Esto es una dedicatoria para toda mi familia. Si un día me muero, no quiero que me lloren. Quiero que escuchen lo que les alcance a dejar en vida. Y piensan en los pequeños grandes detalles de esta canción. ¿Por qué? Pago mucho sentimiento. Vengo de familia que no sobraba el dinero. Pero nunca falto la comida gracias a un guerrero. Ese es mi pai, que se llevó mi respeto entero. Donde el hambre él pasó, pero los demás no vivieron. El consejo día a día que jamás nunca faltó. Que yo estaré listo cuando él vuele al top. Pero solo pido que me acompañe en el camino. Yo sé que te puedes ir porque por mi abuelo él ya vino. Y a mi mai, una mujer hermosa y guerrera. En donde me abro la puerta y nunca me dejo afuera. Yo sé que tuviste errores, caídas y todo. Pero jamás un hijo tuyo lo dejaste solo. Estuviste ahí con problemas y enfermedades. Pero gracias a ti pienso en sacar temas mundiales. Que muchas veces te corregí y también que te juzgué. Pero dime que humano no comete errores. Le doy gracias a mi hermana por brindarme una mano. Sus consejos cuando me digo vos podís mi hermano. Quizás falta que hablemos, pero nunca te amo. Si estáis mal solo llamas porque yo siempre te llamo. No solo somos hermanos, también somos amigos. Yo estoy contigo y sé que tú conmigo. Sé que muchas veces del contacto me desligo. Pero créeme que en mis oraciones tu nombre lo digo. Que esto es una dedicatoria para toda mi familia. En los momentos que me caí me brindaron el apoyo. Y siempre lo estoy llevando conmigo en mi corazón. DJ suma la pista, quiero seguir expresando, dice. Cada recuerdo que vivimos lo llevo en mi corazón. Quisiera expresarlo, pero haría más que una canción. En el día pienso en ustedes más de una ocasión. Y no poderlo verlo siempre cargo con esa presión. Quiero darle gracias a Dios por traerme a mi tía. En donde estoy con ella y la veo día a día. Llenó un vacío que en la casa se sentía. ¿Quién diría que con nosotros viviría? Quizás estamos alejados, pero el amor nos ha faltado. Quizás estás cansado por tanto que has trabajado. Quizás te sientes sola porque mucho no hemos hablado. Pero los pequeños detalles yo sí lo valoro. Nadie te enseña a ser padre o madre en esta vida. Pero doy gracias a Dios por no buscar la salida. De tener un hijo y buscar esa huida. Voy a pagarle todo mientras Dios me siga dando vida. Suerte pa' cada persona que me tiene fe. Me gustaría, todos juntos ven. En vida o muerte en mi corazón lo voy a tener. Y suerte pa' cada persona que me tiene fe. Me gustaría, todos juntos ven. En vida o muerte en mi corazón lo voy a tener. Te lo dice Mati Gu. Y esto es una dedicación para toda mi familia. Amigos, personas que me han estado apoyando de cero. Esa persona que me tuvo fe de cero y la sigue teniendo. A cada uno lo echo en mi corazón. Y gracias por un minuto de atención. Te lo dice Mati Gu, el 2 a 12. Oye, dime los pican. Llévatelo. Bye. Vale, por todo el apoyo, gente. Me despido. Yo soy Mati Gu. Dímelo, Picar Recon. Vamos a estar subiendo temitas. Varios temitas de los que cantamos aquí aún no están subidos. Pero este añito venimos fuerte. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias pasando. Todo pasando. Todo pasando. Disculpa. Así que muchas gracias. Gracias. Entonces invitamos con un fuerte aplauso a todos los artistas que participaron de este íntimo en recitales. Les damos las gracias a la gente que nos auspició el día de hoy. Como Minera 3H, Holding Minero, Semin, Piscinas, Quiñones. ¿Quiñones? Palomar. Palomar. Vamos a continuar con los auspicios. El Palomar, Rincón de Monse, la Piscina de los Quiñones. Y todo pasando, Picar Records. Exacto. Así que con un fuerte aplauso vamos a esperar a nuestros artistas el día de hoy. Las fotitos de rigor con todos juntos el día de hoy con este íntimo de recitales, con nuestros artistas locales, con nuestros artistas invitados. Así que si quieres sumarte a este proyecto maravilloso del Todo Pasando TV Online con próximamente un nuevo íntimo con otro tipo de música, con la música que ustedes quieran. Si quieren sumarse a este proyecto maravilloso del Todo Pasando, con un fuerte aplauso nos despedimos y vamos a seguir... Ay, perdón que me caigo. Vamos a seguir con backstage, con una nueva grabación, con fotografías el día de hoy. Así que con un fuerte aplauso nos despedimos el día de hoy. Esto ha sido íntimos. ¡Que ha sido íntimos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, perfecto! ¡Vamos con acierto el día de hoy! ¡Vamos con acierto! ¡Cuéntanos cómo ha sido para ti estar en esta primera sesión de Íntimo! Eh... No, eh... Agradecido, como decían los jugadores antes. Eh... Una experiencia bacán, porque ya donde vivo yo igual se hacen un tipo de cosas, pero jamás había estado así como... como en esta... esta ronda así. Así que... eh... que le siga viendo bien el proyecto no más y sigan haciendo otras cositas para que apoyen a los artistas locales, que siempre se necesita eso. Y la gente igual, porque se... que sea amable, que se suscriba a los canales de Los Cabros, que compartan su tema, que... que... que reproduzcan su música. Ayuda mucho igual. Los canales ahora están súper difíciles de monetizar, así que... eso no... Bien, acá el todo pasando, la visión nuestra es seguir apoyando a los artistas locales que no también son de nuestra comuna. Y aquí tienen una tremenda plataforma. La idea es prontamente tener un espacio fijo para poder recibirlo de forma profesional, tranquila y un área íntimo con un poquito de invitado, etc. ¿Qué te parece eso también? Muy bacán que se genere esta instancia, porque... como decían Los Cabros antes, igual... eh... cuesta igual, porque cuando no tienen los recursos para generar tus propios videos, para grabar tus propias canciones... cuesta empezar, porque ya cuando empezás ya le agarrás gustito y así todo para que funcione. Claro que sí. Le damos un fuerte aplauso también a él. Sigan todas sus plataformas de redes sociales. Continuamos con Pica Récord. Marli. Marli. Sí, el más alegre del día. Cuéntanos cómo ha sido para ti estar el día de hoy acá en nuestra primera sesión íntima. Estuvo bonito. Fue una linda experiencia, así que... nada, le agradezco la invitación. Y estamos recién... bueno, están recién empezando, así que... gracias por todo. Y seguir apoyando nomás este... Pasando Todo TV. Que se viene grande. Claro que sí. Ahí hacemos el llamado a que toda la gente se sume a nuestras plataformas. Que los viseadores sigan ayudándonos. Que de eso depende también la constancia y seguir apoyando a nuestras artistas locales. Le damos un fuerte aplauso a Marli el día de hoy. Se sacó la lotería el día de hoy. Estoy muy contento, muy agradecido por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos nomás. Y espero que me inviten nuevamente que aquí vamos a estar. Claro que sí. No paramos en íntimo. No paramos. Continuamos. El día de hoy con Matías Leonel. Aquí con un queridísimo de nosotros. Ha estado varias veces en nuestro programa. Cuéntanos cómo está el día de hoy. No. Todo bacán. Todo pulento. Haber estado aquí. Compartir con todos los artistas. Haber conversado. Haber cantado. Que es lo importante. Y... Pulento la oportunidad. Bacán, bacán. Nosotros lo queremos mucho. Ha estado nuestro programa. Lo vamos a seguir apoyando a nuestros artistas locales. Así que vamos a estar recorriendo nuestra comuna. Así que... Te damos las gracias por estar el día de hoy aquí. Te queremos de pana. Todo el rato, como dicen los lolos. El día de hoy. Oh, me le cayó el carnet. No importa. Pero seguimos. Con un fuerte aplauso. Despedimos a nuestro querido Matías Leonel. Muchas gracias a todos los que están acá. Y a los que nos están viendo ahora. Que disfruten todo. Y en breve más ediciones. Al que quiera cantar, que venga. Que hable por la página de todo pasando. Y... Eso. Muchas gracias. Y se suben los artistas, ¿no? Bien. Continuamos con nuestro backstage el día de hoy. El íntimo. Mati Wu. El día de hoy. Nuestro queridísimo. También hemos estado... Hicimos el pie inicial. Así que... Te damos las gracias por participar el día de hoy. Por estar en esta instancia. ¿Cómo lo sentiste? Eh... Excelente, excelente. Bacana la... La energía que entregó el público. Y... Agradecido por la oportunidad de todo pasando. Y... Las cámaras, ¿no? Todo. La producción fue... Fue excelente para mí. Así que... Una experiencia que me gustaría volver a... A repetir. Que se sumen los oficiadores. Que se sumen la gente. Que se sigan... Juntando los pares. A través de Pica Record. De todo pasándote online. Aquí tienen una tremenda plataforma. Y... Hagamos las invitaciones. Que te sigan en tus plataformas también. Eh... En Instagram me pueden encontrar como Mati Wu. Oficial. Y en todo. Spotify. Apple Music. Youtube. Me pueden encontrar como Mati Wu. Así que vayan todas a seguirme. Que vamos a estar sacando contenido bueno este año. Van a estar escuchándome en la radio mucho tiempo. Así que... Los espero allá. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno. Y con un fuerte aplauso despedimos a todos nuestros artistas locales. Les hacemos la invitación. Que en todos los paneles va a estar pasando toda la información de contacto de ellos. De sus plataformas de redes sociales. Con un fuerte abrazo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Íntimos de recitales.